Como lo dice el título, voy a hablarles un poquito de accesibilidad en iOS y cómo fue una experiencia bastante reciente que tuvimos al respecto. No sé quiénes acá han trabajado accesibilidad. Por lo general, si haces test automatizados, tienes que tocar un poquito de eso. Entonces, seguramente varios lo han tenido que hacer, ¿no? Cool. Veo algunas pantallas. Bueno, entonces, para los que no me conocen, rápidamente me presento. Soy Agudel Dugarte, soy venezolano, estoy trabajando en Scotiabank. Supuestamente pronto cambio de developer a líder técnico, no sé qué implique eso, pero no creo que me impide seguir viniendo. Así que vamos a ver si puedo seguir presentando. Ojalá que sí. Se ve que te había puesto septiembre de 2020. Bueno, la fecha cambió un poquito, pero el contenido se mantiene. Bien, para la agenda, bueno, lo primero es hablar siempre un poco de accesibilidad, porque no está de más. Un poco de conceptos respecto a accesibilidad. Refrescarles un poco cómo se logran a iOS, muy, muy sombramente, porque, y esta es una opinión personal, pero creo que varios la van a compartir, de por qué el futuro es accesible, por qué debemos preocuparnos, y lo que nos compete, que es la experiencia reciente que tuvimos en Scotiabank y algunas conclusiones y recomendaciones, ¿vale? Entonces, la accesibilidad. La capacidad de ser obtenido, alcanzado fácilmente. Es como muy, muy genérico esa definición, pero sigamos lanzándonos un poco más a lo que nos compete, que es software. Entonces, entendemos que un producto o servicio es accesible cuando puede ser usado por todos, cuando no hay barrera de entrada. Entonces, entendemos que eso va muy de la mano con el tema de una experiencia de usuario buena. Es buena cuando es accesible, cuando es usable. No son exactamente lo mismo, pero forman parte de una buena experiencia de usuario y debemos apuntar a tenerla. Particularmente, y esto hace un hint, porque el futuro es accesible, hay leyes que buscan hacer las cosas más accesibles. Tanto a nivel nacional, pero a nivel nacional son más enfocados a hacer espacios públicos y espacios privados accesibles a las personas con movilidad reducida, pero poco a poco eso va como filtrando al mundo del desarrollo del software. Y, bueno, obviamente abarcas en la construcción. La construcción, hablo de cosas físicas, edificios, etcétera, al diseño del software, que ya es construcción, pero de cosas intangibles, ¿no? Entonces, como un ejemplo muy, muy claro, esto creo que está en cualquier presentación. De hecho, creo que es una de las primeras cosas que ponen cuando que les aparece en Google si buscan imágenes de accesibilidad. Y además que ligada al diseño, ¿no? Unas escaleras, pero también con una rampa para personas con que vayan en silla de ruedas. Entonces, se entiende que ya esa subida, ese acceso, ya no está limitado nada más a quienes pueden caminar con normalidad, ¿sí? De la misma forma, como en las calles vemos estas baldosas con puntos y con líneas que permiten guiar a las personas no videntes, a los ciegos, para que sepan dónde están las esquinas, dónde pararse, etcétera. Son como ejemplos, digamos, que vemos cotidianamente en la calle, en el día a día. Bien, pero cuando nos vamos un poco al mundo del desarrollo, entendemos que nos interesa porque queremos hacer grandes aplicaciones, buenas aplicaciones. Y queremos que tengan una buena experiencia, una user experience buena, que está compuesta, y me gusta mucho esto como lo explican, por usabilidad, por diseño gráfico y por accesibilidad, que no son exactamente lo mismo, pero complementan la experiencia de usuario. Y, obviamente, diseño gráfico, que los colores combinen, etcétera. La usabilidad, que no sobrecargues demasiado información al usuario y que las acciones que hace sean concisas. Y, bueno, accesibilidad, que además pueda ser usado por usuarios sin mayores barreras, sin mayor distinción. Entonces, en iOS ya conocemos algunas de las herramientas, ¿no? Tenemos voiceover, tamaño variable de texto, zoom, descripciones de audio, contenido hablado, cosas que nos permiten hacer un poco más fácil la vida. Y, por ejemplo, en particular, soy un poco corto de vista, un poco muy. Y, por ejemplo, en iOS a veces suelo aprovecharme bastante del tamaño variable de texto, mover las opciones y le cambio un poco el tamaño de texto para hacerlo más grande y hacerlo más limpio. Entonces, eso. Creo que alguien está... Bueno. Ese tipo de opciones, ¿no? No son necesariamente para, de repente, una persona ciega, etcétera. Lo podemos utilizar nosotros, personas mayores con la vista más desgastada, ¿sí? Entonces, son herramientas bastante potentes y que nos provee ya de por sí el sistema operativo. Bueno, acá el ejemplo, ¿no? Como si entramos al submenú de accesibilidad en opciones generales, podemos ver todo lo que nos ofrece. Y, en particular, voiceover, que es como lo que vamos a hacer poco, que yo creo que es lo que más fácil de implementar puede ser y lo más potente es también. Tenemos las opciones. Puede ser el texto que se lea de forma más rápida o más lenta, velocidad, etcétera. Entonces, no es precisamente algo muy complicado de habilitar, ¿no? Entonces, eso también es potente. ¿Por qué es bueno pensar en que el futuro es accesible? En particular, no sé si han escuchado un poco del Americans with Disabilities Act. Esa data de 1990, pero hace poco, en 2019, se determinó y en base a eso, se determinó que aplica esta acta para darle accesibilidad a los sitios web y las aplicaciones. Entonces, a raíz de eso, ha habido una serie de, de surge, de un spike, ¿no? En demandas por sitios web no accesibles en Estados Unidos. Sitios web y aplicaciones no accesibles en Estados Unidos. Parece que ha bajado un poco la tendencia, pero eso le dio como bastante relevancia y muy recientemente. Quizás nosotros no desarrollamos directamente, o no la mayoría de nosotros desarrollamos directamente aplicaciones para el público de Estados Unidos, pero digamos que ahí se marca la tendencia a donde van las cosas, no solamente en Estados Unidos. Hay leyes y regulaciones similares en Europa y Asia. Y si esa es la tendencia, yo no, no pensaría que vaya a faltar mucho para que comenzamos a ver ese tipo de leyes también acá en Chile y en el resto de Latinoamérica también. Y obviamente ese no es solamente el interés, ¿no? No es que no, que no nos demanden porque nuestra aplicación no es accesible, sino que también pensando en que queremos llegar a una mayor cantidad de usuarios, pues debemos pensar en que hay que darle opciones de accesibilidad, las más que se puedan. Entonces no, yo particularmente yo no pienso que veamos dejarlo de lado y que, y que sea algo como descartable, ¿bien? Nuestra experiencia en Scotiabank, en particular. Nuestra aplicación, digamos que descubrimos un poco que es bastante accesible. Hemos tenido varias instancias en las que la han probado personas no videntes con el voiceover y nos han dado un feedback bastante bueno. Entonces eso, digamos que nos agrada bastante, da buena fe de lo que hemos logrado. Y claro, obviamente lo que todo, lo que todo, o la mayoría conocemos, ¿no? Que si hacemos test automatizados, pues podemos lograrlo fácilmente porque al final estamos habilitando elementos de accesibilidad para lograr esos test. Claro, no siempre funciona como se quiere, a veces hay que darle un par de vueltas y nunca está de más que hay que ver en detalle las cosas que funcionan o las que no funcionan como queremos. Entonces, en nuestro caso particular, esta transferencia a terceros no es un feature, digamos, viejo de la aplicación de Scotiabank, Scotiabank Go. De hecho, es una de las cosas más básicas que debería tener cualquier aplicación bancaria. Pero hace poco le hicimos un redo, digamoslo de esa manera. Y a raíz de ese redo, varios usuarios en la app comenzaron a avisarnos que el voiceover no está funcionando bien. Obviamente, bueno, hay que verlo con la Accessibility Inspector. Pero eso no, como que nos levantó un par de alertas, ¿no? De partida. Obviamente, Accessibility Inspector. Y ¿qué era lo que pasaba? Nos decían, no, es que no funciona. Pero ¿cómo no funciona? Pasaba esto. Entonces, no sé si pudieron escuchar cómo describe el inspector de accesibilidad, el voiceover de la aplicación. Fuera de los jocosos que es que repita pi, 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 pi. Nos damos cuenta que está malo, que una persona no vidente no va a saber qué demonios es transferir a P, transferir a A. Bueno, fuera de los jocosos que también lo tenía en inglés porque mi lenguaje está en inglés. Pero pasaba eso. Entonces, digamos que nos disparó un par de alertas porque nos encontramos con eso. Y en una, un feature, digamos, tan central como la transferencia nos llamó bastante la atención. Era propicio, o sea, nos propició, mejor dicho, un contacto más directo con los clientes no videntes. Afortunadamente, teníamos ya visualizado eso y nos ayudó a contactar con varios clientes y, de hecho, con varios ejecutivos que son no videntes que se contactan con los clientes y los ayudan a configurar sus aplicaciones. Entonces, eso fue, bueno, dentro de todo una bendición, ¿no? Poder establecer ese lazo de comunicación. Comenzamos a entender más el problema, ¿no? Y además podíamos replicarlo y estudiarlo. Pero había que darle una mirada más a fondo. Entonces, lo primero que podemos hacer es, bueno, ver cómo está construido eso visualmente. Nos vamos al Visual Studio, al editor del Exo y comenzamos a ver cómo está, esas, esas son unas celdas, básicamente, cómo están hechas esas celdas que pudiera ser que esté gatillando que solo el voiceover reconozca ese texto. Lamentablemente no nos dijo mucho respecto a eso. Solo podíamos ver qué está en las celdas, dónde está, en qué hay control, etcétera. Pero no vimos nada más allá de eso, con esa inspección, ¿no? De elementos gráficos en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, hubo que ir más a fondo, hubo que revisar el código. Entonces, las celdas estaban bien. Los Accessibility Identifiers estaban bien, estaban presentes. Las celdas estaban configurando bien en el Data Source y sus Identifiers también. Pero es cuando comienzas a subirte a los Identifiers también. Tenemos esta línea. Decidimos que nuestra celdas es un Accessibility Element. Entonces, pudiera ser eso. Pudiera ser un tema de UI Accessibility. Nos lleva, bueno, a leer a la documentación de Apple y efectivamente nos dice que la excepción para la práctica de habilitar los Accessibility Identifiers es cuando tienes una vista padre que contiene otras vistas que quieres que sean Accessibility Elements. Entonces, obviamente está reflejada en la documentación. Si buscamos una búsqueda en Google, vas a encontrar con algunos temas de GitHub o testes de automatizadores que se encontraron con este tipo de problemas también y todos reflejan este mismo problema. Entonces, ahí comienzas a entender que, bueno, que es un comportamiento que está definido por Apple. Que la vista padre no puede ser Accessibility Identifier. Ah, bueno. Ok, entonces parece que ya tenemos visto cuál puede ser el problema. Lo de ese Apple, trajémoslo un poco, ¿no? Entonces, quitando una línea se debería arreglar. Y luego llegamos a esto. ¡Gracias! Entonces, creo que ahí es un paso adelante. Ya definitivamente pudimos lograr que los nombres que están en las celdas los lea el voiceover. Pero sigue estando un poco raro, ¿no? En mi opinión personal, no sé qué tanto pueda ser beneficioso para un cliente que le lea todos los números de la cuenta. Quizás sí, quizás no. Pero nos lleva a pensar, bueno, si lo mejoramos un poquito más, ¿qué tal, qué tanto trabajo puede ser acomodar un par de líneas más? Entonces, mejoramos esto un poco. Hicimos un par de tweaks para que ya nos leyera esas líneas donde está el número de cuenta, porque digamos que es información relevante con que el cliente sepa el nombre y el banco debería tener suficiente, ¿no? A menos que tenga 300 Pedro Pérez en el Corbank o el Scotiabank o en cualquier otro banco. Pero lo dudo un poco, ¿no? Entonces, finalmente logramos llegar a esto. Bien. Entonces, oye, ahora está bastante mejor. De hecho, esto es con lo que de momento nos quedamos. Se lee el nombre del destinatario, el banco. Como está en inglés, el Corbank lo lee así raro, pero se lee el nombre del banco. Adicionalmente, el ícono a la derecha de información ahora tiene una inscripción que le da algo más contexto al usuario de que hay un botón de opciones de destinatario. Entonces, cosa que antes era como infoblog, o sea, lo tomaba cualquier label y eso no le decían nada al usuario. Entonces, digamos que no fue un gran trabajo de codificación, pero se dio un resultado un poco más tangible y mejoramos un poco la naturalidad de este feature. Entonces, ¿qué conclusión y qué recomendación o qué conclusiones llegamos y qué recomendaciones podríamos dar? O sea, lo primero es que la accesibilidad va ganando mayor relevancia día a día. No hay que perderla de vista. Tampoco es difícil. Por lo cual, de nuevo lo digo, al preparar su app para test automatizados, avanza en su accesibilidad. Por lo menos ganan la capacidad de que el voiceover funcione. Este próximo siempre funciona de forma ideal, como pudimos ver acá. Siempre hay que darle un ojo y no está de más utilizar las herramientas como el inspector de accesibilidad. Está incluida en el Xcode. Entonces, no es muy difícil acceder a ella. En el camino, sí, nos pasó que rompimos un par de test funcionales para identificadores, pero es cuestión nada más de hablar con el automatizador, con el tester, con el equipo de Cuba, y decirles, oigan, estos test se van a romper así, 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 pero quizás si lo manejamos de esta manera, podemos lograr igual que los test funcionen o que cambien los test y no les duele a ustedes tanto, pero logramos que los clientes puedan utilizar la aplicación en utilizar un feature tan importante. Entonces, fue cuestión ya de hablar. Entonces, no es algo complicado, ¿no? No es una lucha política cuesta arriba que haya que llevar por mucho tiempo. Y, bueno, obviamente la conclusión es que siempre es posible mejorar. Hubiera sido también viable hacer el primer approach que habíamos dado y probablemente hubiera funcionado, pero no hubiera sido lo mejor. Entonces, pensar quizás una mejora. Es una tontera, muy, muy chica, pero igual cuenta. En cuanto a accesibilidad, pues, como vieron, es sencillo. Hay otros approaches en los que dicen que si, por ejemplo, concentra, qué sé yo, varios labels, pudieras dejarlo dentro del cel y ponerle a ese cel un accessibility label que tenga todos esos nombres. Hay varios approaches. Este me gustó porque igual tienes el botón de opciones, entonces decidimos dejarlo así. Y eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!